Sí, bueno, es la etapa tradicional de inicio de torneo, ir evolucionando, ir mejorando, ir corrigiendo. Se dice ya frases antiguas que ganando siempre es mejor poder mejorar. Indudablemente que lo primero que tenemos que atacar es los primeros tiempos que venimos realizando, donde no es tanto por el juego, sino desde la actitud, desde el querer ir a buscarlo. Creo que estamos dejando pasar 45 minutos y los segundos, 45, son totalmente diferentes. Y ya desde el aspecto futbolístico en el segundo tiempo es la contundencia, generar mucho y no tener esa contundencia para que el partido no se nos haga tan difícil como el día de hoy, que el equipo generó, generó, pero al no convertir va también dando esa sensación de que no haces y te pueden convertir de contra. Tuvimos la virtud de revertirlo, tuvimos la virtud de seguir buscándolo, pero indudablemente que la contundencia te puede dar una mayor tranquilidad y no sufrir tanto. Bueno, primero lo que uno resalta y rescata del grupo es que tiene esa rebeldía, tiene ese amor propio de adversidad, de ir a buscarlo, de no quedarse con ese gol en contra. El otro día fueron dos en contra y pudimos revertirlo. Hoy fue 1 a 0, pudimos revertirlo. Eso es importantísimo porque más allá de lo táctico, de lo estratégico, de lo futbolístico, eso no se negocia, eso se tiene que tener, esa vergüenza deportiva, esa rebeldía, ese amor propio, esa pasión de querer ir a buscarlo, de querer revertir el resultado adverso, eso es lo mejor que un equipo puede tener y gracias a Dios lo tenemos. Ahora tenemos que apuntar a poderlo mantener mayor cantidad de tiempo y no dejar pasar dos veces 45 minutos donde el rival, en este caso, ha podido tener ventaja en el marcador. Y lo de Jairo, de gravedad claramente no lo es, gravedad es, todos notamos cuando sucede, es una sobrecarga muscular que bueno, la atacaremos en la semana para ver cómo se recupera y evaluar si está para el fin de semana o no. Bueno, el fútbol peruano, sinceramente, no puedo dar una opinión concreta porque he podido ver pocos partidos y me baso en lo que nos tocó enfrentar y los rivales que tuvimos. Bueno, también hay situaciones que son complejas para poder evaluar la dinámica, la intensidad, el ritmo, porque los partidos de la altura normalmente no tienen tanta intensidad, no tienen ritmo y los lugares de mucho calor tampoco. Habría que ver también en las circunstancias, las condiciones, horario, clima, hay muchos aspectos para evaluar el ritmo y la intensidad de todo lo que hoy se trata de analizar para ver si está cerca o lejos de lo que es las potencias en el continente. Sobre el otro tema, sinceramente, me parecería muy desubicado de mi parte ponerme a opinar de algo que desconozco, que tiene trasfondos que indudablemente no sé por dónde vienen ni para dónde van. Y lo que sí creo que puedo gastar energías y ponerle 100% de mí a lo que me corresponde, que es que el equipo esté preparado en todo sentido y las condiciones que el club nos da, que son ejemplares, para que el equipo cuando tenga que competir, pueda competir bien. Sí, creo que básicamente fue eso que dijiste, fue un tema de actitud, no fue táctico, no fue físico, fue de actitud, desde la parte psicológica, la parte mental, de querer ir a buscarlo, de querer ir a agredir al rival, de querer generar el juego que César Vallejo caracteriza tener, siendo ofensivo, con la propuesta normal de poder desarrollar el juego por las bandas, teniendo delanteros muy importantes, y cuando se transmite eso al campo de juego, el equipo se contagia, se enchufa, que es muy bueno tenerlo, porque no todos los equipos lo tienen, nosotros hemos dado muestras ya en dos encuentros, pero trabajaremos para que eso no tenga que suceder con el marcador al verso, sino poder también iniciar ganando y poder manejar la secuencia del partido con otra tranquilidad. Profesor, aquí, Anderson Ciprián, de Inca Digital TV. Profesor, un balance que puedas dar acerca del primer partido ante la Alianza Atlético y este partido ante Cantolao, tal vez por el tema del estadio, del terreno de juego, tal vez por los jugadores. Y la segunda pregunta va por respecto a que usted fue delantero, un jugador con mucha experiencia, tal vez algo que le puedas dar algún consejo a Jorley Mena, que el día de hoy marcó un gol y fue también clave para el triunfo de Vallejo. Gracias. Sí, bueno, del primer partido, el de hoy tiene mucha similitud en lo que tiene que ver al primer tiempo, segundo tiempo, en ir abajo en el marcador y poderlo revertir, tiene muchas similitudes desde lo táctico, lo futbolístico y sobre todo de lo anímico. Y lo de Mena, hoy estamos enfrente del máximo goleador de la historia del club. Con el gol de hoy se pasó a ser el máximo goleador de la historia del club. Entonces, claramente que uno poder disfrutar de tener un jugador así, que es parte de la historia grande de Universidad César Vallejo, es muy bueno y que ha venido con esa regularidad, dándole continuidad a lo que ha hecho la temporada pasada, lo está haciendo en este torneo, dos partidos, dos goles y esperemos que pueda seguir así.